Cuando te vi locuro sentí ganas de abrazarete Y el corazón de prisa empezó a palpitarme Es que eres tan bonita de los pies a la cabeza Con esa tu carita eres la mujer perfecta Es cierto lo que dicen que en el amor no se manda Pero con estos ojos que se clavan como espadas Y ahora que me traes loco me faltan las palabras Para decirle chula que nunca de mi se vaya Es que me tienes loco enredame en tu piel Y ese besito a beso pues al me estremecer Si me voy de esta vida y yo vuelvo a nacer Pues volveré a buscar tu ternura de mujer Regálame otro beso y de esta pan champán Quiero brindar contigo por nuestra felicidad Quiero que estés conmigo toda la eternidad Eres mi bella reina y siempre lo serás Que sabes una cosa mi amor Desde que me vi en tus ojos Me traes pero bien loco Alfredo González Es que me tienes loco enredame en tu piel Y ese besito a beso pues al me estremecer Si me voy de esta vida y yo vuelvo a nacer Pues volveré a buscar tu ternura de mujer Regálame otro beso y de esta pan champán Quiero brindar contigo por nuestra felicidad Quiero que estés conmigo toda la eternidad Eres mi bella reina y siempre lo serás Eres mi bella reina y siempre lo serás Y siempre lo serás Quiero que estés conmigo toda la eternidad Porque ya no me venden Y siempre lo serás Gracias.